para que vuelva la felicidad. ¿Se acabó? ¿Se acabó, imagina? Hijo tu piel. Llegó el fin. Amaría la del bar. ¡No, Soraya! ¡Por Dios, no lo hagas, Soraya! Me da dolor quemar este lugar. Aquí viene mucho de niña. Pero no importa. El fuego purificará. Cinegrón quemó Roma. ¿Por qué yo no voy a quemar esta cabaña contigo adentro? Soraya, Soraya. No sigas cometiendo más crímenes, por favor. Déjame llorarte. Con un buen tratamiento puedes llegar a superar tus traumas. ¡No estoy loca! ¡Loca, María, la del barrio! Bueno, aunque pensando a lo mejor sí. Estoy loca. ¡Loca de odio! ¡Contra ti! Tiene que estar ahí. Soraya debe haber llevado a María a la cabaña. Por el bien de María, quiera Dios que así sea. ¡Loca! No, 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 no! ¡Loca! ¡Loca! Eciendo otro, sí. Otro, otro. Mira. Y lo apago. ¡Bravo! El que se me ando ya, mira. Sin que tú sepas cuál. Será el que utilice para enciendear todo contigo. A ver. Ese es el coche de Soraya. ¿Será este? O este. ¡Ya no sigas, Soraya, por favor! ¡Otro, otro! ¡Por favor, te lo pido! María Montenegro, sabemos que tiene usted ahí a María Hernández. Y está rodeada. Entrégate, Soraya. Te prometemos que todo saldrá bien para ti. Devuélvenos a María y entrégate. ¡Es Luis Fernando! ¡No! Pero no va a verte con vida. No voy a permitir que se reúna. ¡Nunca más! ¡Nunca más volverán a estar juntos! ¡Nunca más! ¡Suéltame! Hay que buscar la manera de entrar sin poner en peligro la vida de María Hernández. ¡Yo voy a entrar! ¡No! Eso es arriesgarse demasiado. Soraya podría estar armada y atacarlo. Por salvar la vida de mi esposa, tengo que correr ese riesgo. ¡No voy a permitir que Luis Hernando te salve! ¡Sólo sobre mi clonover volverán a reunirse ustedes dos! ¡Ya, Soraya! ¡Suéltame! ¡No cometas una locura! Si incendias la cabaña, tú también morirás entre las llamas. ¡Prefiero la muerte! ¡Ontes ir a la cárcel! ¡No voy a permitir que arriesgue su vida, señor de la Vega! ¡No se atreva a dar ni un paso más! ¡Ya! ¡Regrese, licenciado! ¡Adiós, ahora sí! ¡Adiós, ahora sí! ¡Más allá, pues! ¡Cuidado, Luis Fernando! ¡Toda la cabaña está rociada con gasolina! ¡Cuidado, por favor! ¡Perfecto! Ahora sí estamos completos. ¡Ahora vamos a morir! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Perfecto! Durante años. Hemos estado unidos de alguna forma. Pues ahora vamos a morir juntos también. ¡No lo hagas, Soraya! ¡Déjate, Soraya! ¡Es lo mejor! Mira, déjate ayudar, Soraya. ¡Cállate! ¡Déjate ayudar, por favor! ¿Ya te quieres que me agarre la policía? Pero antes de ir a la casa. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Prefiero... ...la muerte. ¡Jajaja! 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 ¿Por qué vamos? ¡Aquí vamos! Cuidado por acá. ¡¡Me quedo! ¡¡Me quedo! ¡Yo lo compré yo, no quiero encamarla! ¡¡¡¡No!!! El fuego no llegó a alcanzarnos, pero Soraya está atrapada. Hay que salvar a Soraya, no podemos permitir que muera comoda a ganarla. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 señora! No puede usted hacer eso. Está atrapada. ¡Ayer, ayúdenla! ¡Nos hizo mucho daño! Nos merecía morir así. Hubiera querido salvarla. Mentira que hayan pasado dos meses desde la muerte de Soraya Todavía me da el escalofrío recordar la muerte tan espantosa que tuvo